Uso integrado del módulo de función interventora con la aplicación de resoluciones de la Diputación de Tarragona. El uso integrado del módulo de función interventora con la aplicación de resoluciones funciona a través de la plataforma Actio y se interconectan mediante flujos de trabajo. El inicio de una petición comienza cuando el departamento solicita intervención que emita un informe sobre una propuesta derivada de un determinado expediente electrónico. Cuando la persona responsable del expediente firma la propuesta, ésta aparece en el apartado de Intervención, al cual se puede acceder a través de este enlace. Dentro de la pestaña de Intervención encontraremos todas las propuestas que están pendientes de informar en función del ámbito del gasto al que pertenezca. En este caso informaremos una propuesta correspondiente a un expediente del ámbito de fiscalización. Accediendo al enlace de la propuesta a informar, podemos ver el contenido de los diferentes apartados de la propuesta en la parte inferior. Una vez revisada la información y la documentación incluida en el expediente electrónico al cual se puede acceder a través del enlace correspondiente, se pueden realizar diferentes acciones. Ver la propuesta en PDF, asignar a la persona encargada de realizar el informe, devolver la propuesta a la unidad en el caso que hayamos detectado algún error o indicar que no requiere informe de intervención para su aprobación. Para poder continuar el procedimiento, deberemos asignarnos la propuesta. Una vez asignada, en el desplegable de acciones encontraremos una nueva acción, mediante la cual se iniciará el flujo de trabajo que nos conducirá al módulo de función interventora. Clicando en el enlace de la parte superior de la pantalla, accederemos a la petición creada automáticamente por el flujo de trabajo. En esta pantalla, cumplimentaremos los datos correspondientes a la función que ejercerá la intervención para emitir el informe. En este caso, se trata de la función interventora. En el desplegable del área, se selecciona el área del gasto a la que corresponde la propuesta y, por último, debemos cumplimentar el nombre de la persona que firmará el informe. Dándole a completar, pasaremos a la siguiente tarea. En esta pantalla se seleccionan, dentro del área del gasto correspondiente, el expediente, la actuación, la fase y la clase de informe. Al completar, pasamos a la siguiente tarea que ya conecta directamente con el módulo de función interventora. El módulo ya ha creado automáticamente un nuevo informe en función de la información introducida en la tarea anterior. Parte de la información de la cabecera del informe creado en el módulo de función interventora la adquiere directamente de la aplicación de resoluciones, como el asunto o el número de expediente. Otras, en cambio, se tienen que cumplimentar de manera manual, como es el caso de la referencia o las aplicaciones presupuestarias del importe. Por lo demás, solo quedaría cumplimentar los ítems correspondientes a la ficha en cuestión. En este caso, ya se ha revisado previamente la propuesta de la documentación del expediente, así que podemos pasar a indicar el cumplimiento de los ítems. Al darle directamente a actualizar, se generará el informe que ha resultado ser de conformidad, al no haberse detectado ninguna objeción ni haber sido necesario incluir ninguna observación complementaria no suspensiva. Si el informe no fuera correcto, clicando en editar, se podría modificar la información introducida, añadir algún comentario, incluir alguna observación complementaria o cambiar el sentido del informe en caso de que algún ítem no se cumpla. Clicando de nuevo en actualizar, se sustituiría el informe anterior. Cuando el informe sea el definitivo, se puede visualizar en PDF. Pasaríamos a la siguiente tarea del flujo de trabajo mediante el botón Enviar a revisar. En esta tarea debemos confirmar que el informe es válido. En caso contrario, se puede volver al módulo para editar el informe indicando que el informe no es válido. Si el informe es correcto, indicamos sí, confirmamos el firmante del informe y completamos la tarea. Hay que tener en cuenta que en la parte derecha de la pantalla de las diferentes tareas por las que transcurre la petición de informe en el flujo de trabajo, se puede ver un resumen de todos los datos identificativos tanto de la propuesta como del informe. Esta última tarea del flujo de trabajo se encarga de incorporar el informe al expediente electrónico correspondiente y enviarlo a firmar al portafirmas corporativo. De esta manera, la petición quedará pendiente de firma y hasta que no se produzca esta acción, el flujo de trabajo no se finalizará. Si entramos en el expediente a través del link de la petición, se puede visualizar que el informe se ha incorporado al expediente y está pendiente de firma. Una vez firmado el informe, la petición ya quedará finalizada. Si descargamos la copia auténtica del informe incorporado en el expediente, el PDF mostrará la ráfaga de la firma electrónica. Una vez finalizado todo este procedimiento, el flujo de trabajo hará que la propuesta pase a Secretaría para su revisión y aprobación. La petición ya está en la petición. La petición ya está en la petición. que la petición es la petición. Gracias.